Con el fin de continuar fortaleciendo el sistema educativo en la Costa Caribe Norte, el Ministerio de Educación continúa con los procesos de actualización pedagógica que garanticen mejores aprendizajes en las aulas de clases. Pueblos indígenas, misquitos, sumo mayagna, las comunidades étnicas como creol, garífona, que puedan desarrollar su aprendizaje en su lengua materna. Sin detrimento del aprendizaje del español que se habla en toda la nación, ¿verdad? El encuentro se está llevando a cabo en la Escuela Nidia White, con la participación de asesores departamentales, municipales, así también participan los directores y docentes de los centros escolares públicos. Cada año, de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad, se da transformaciones curriculares, entonces por eso el gobierno se preocupa para que haya una buena calidad educativa siempre al inicio de año, de acuerdo a las evaluaciones que se hacen y los cambios que se mejoran. Hoy, hoy casualmente estamos celebrando lo que es el Día Nacional de la Educación, donde está garantizando la educación como prioridad para los niños y niñas. Estas acciones pretenden fortalecer las habilidades de los docentes en el uso y manejo de los planes y programas de estudios actualizados y del Sistema Nacional de Evaluación para los Aprendizajes. Vemos las proyecciones curriculares que manda el gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, que es el único gobierno que se ha preocupado por la educación. La educación es la base fundamental para el desarrollo de un pueblo. ¡Gracias!